En el estado de Nuevo León, un aproximado de 250 mil personas viven en asentamientos irregulares que responden a los altos costos para adquirir viviendas, lo que los obliga a vivir en predios cercanos a los ríos o canales. Asimismo, estas familias no pueden acceder de forma legal a servicios como agua, electricidad y gas natural. El artículo 4º de la Constitución Política Mexicana menciona que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa y el estado deberá garantizar las facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de este derecho. Sin embargo, en nuestro país la oportunidad de tener una vivienda no es posible. Y el estado mexicano no muestra un interés por apoyar a estos miles de mexicanos asentados de manera irregular. De hacerlo, estaría obligado a garantizar otros varios derechos humanos derivados a la regularización de estos asentamientos, por ejemplo, a la salud, educación, servicios básicos, entre otros. Por lo que es más urgente cada día la organización y lucha de todos los neoloneses y mexicanos sin vivienda y privados de los derechos elementales para lograr la toma del poder político y desde ahí garantizar no solo este derecho, sino todos aquellos que les han sido negados.